Hola a todos, les quiero la bienvenida a nuestro canal, el Jardín de Mari. El día de hoy les voy a enseñar 10 suculentas que son de sol directo. Esta suculenta se llama Crassula Canfire. Es una suculenta hermosísima. Le encanta el sol. Mientras ella más esté al sol, tómese color rojo en toda la suculenta. Si ella está directamente al sol, se pone roja, roja, no tiene nada verde. Esta recién la estoy exponiendo al sol porque es un hijito de una planta que tengo, de la planta madre, que está totalmente roja, sino que está muy grande y no la quería sacar de su lugar. Esa suculenta la riego una vez por semana. Pero cuando las temperaturas suben demasiado, la riego dos veces por semana, le fascina el sol y es hermosísima. Bellísima, su forma tan perfecta, es muy bonita. Bueno, damos paso a nuestra hermosa Echeveria Imbricata. Esta suculenta es hermosa, me encanta, es de crecimiento rápido y le fascina el sol. Aunque no tanto como a la Crassula Canfire, pero le fascina el sol. Ella toma esos tonos rojizos en los bordes de sus pétalos, forma una roseta, es hermosa, me fascina. Cuando las hojitas se secan, hay que sacarle para que la planta tenga más vitalidad. Esta suculenta la riego una vez por semana. Y hasta ahorita nunca le ha caído plaga, así que no tengo experiencia con las plagas en esta plantita, pero es hermosa. Otra cosa, esta planta a mí al menos no me ha dado muchos hijitos, así que a mí sí se me ha hecho difícil reproducirla. Tengo dos hijitos que le nacieron, solo dos desde que la tengo, aproximadamente un año, y está hermosa. Este es otro sedum de los que le fascina el sol. Mientras más esté el sol, toma esos tonos rojizos. Y es hermoso. También le encanta el agua. Y es de crecimiento rápido, es decir, no crece gigante la planta, pero crece muy rápido, se reproduce muy rápido. Con solo una hojita ella se reproduce. Quiero enseñarte. Mira esa hojita que está ahí, esa chiquita. Y ella, rapidito, se le salen las hojitas y se reproduce muy fácilmente. Nuestra cuarta suculenta, esta hermosa crásula pelúcida, no podría faltar. Esta me fascina. Tome esos colores rojos, rojos. Con el sol, se pone hermosísima. Y así la tengo. A ella le encanta el agua, por cierto. La riego dos veces por semana. La verdad es que yo mis suculentas, la mayoría, las riego más seguido de lo normal. Porque noto que se ponen más bonita así. Y a ella tampoco le ha caído nunca ninguna plaga. Nuestra quinta suculenta, esta chéveria cetosa. Es hermosa, me fascina porque tiene las hojitas como terciopelo. Si la pones al sol, toma esos tonos rojizos en los bordes de sus pétalos, de sus hojitas. Y es muy hermosa. La riego una vez a la semana. Y a todas mis suculentas, las abono cuando las trasplanto. Y después del trasplante, uno o dos abonos al año. Es suficiente, dos abonados. Para mí. Y aquí tenemos a nuestra chéveria cetosa. Y no podría faltar nuestro sedum adolfi. Este es hermoso, me encanta, me encanta. Solo que podría decir que es uno de mis suculentas, más lentas en crecer, la verdad. Y no, no me ha crecido mucho, la verdad, desde que la compré. Pero allí va. Y me encanta, me encanta esos tonos rojizos que toma en sus bordes de sus hojitas. Mientras más directa al sol, mejora. Aunque también puede estar en semisombra, no tiene ningún problema. Y la riego una vez a la semana. Y es muy bonita. Le ha afectado a veces la cochinilla, pero yo la cochinilla le elimino con alcohol. Le recibo alcohol y las cochinillas al otro día están muertas y la planta no pasa nada. Ya sé que todas las plantas me encantan. Pero este es uno de mis favoritos. Este sedum obeso me encanta, me fascina. Y ya me va a florecer. Y es hermosísimo. Toma esos tonos rojizos en los bordes con el sol directo. Estas suculentes de sol directo, si no la tienes a sol directo, se empiezan a etiolar las hojitas. A mí apenito se me estaba empezando a etiolar. Porque hubo una temporada que no la sacaba porque lluvió demasiado. Entonces tenía que tenerla a semisombra. Y a veces a la sombra. Y por eso se me etiola un poquito. La etiolación es cuando las hojitas, las ramas se alargan y las hojitas crecen muy separadas. Las suculentas por naturaleza, sus hojitas, tienen que crecer juntitas. Y se ven mucho más bonitas, mucho más estéticas. La riego una vez a la semana o cuando se me seca la maceta. La riego dos veces, cuando hay muchas temperaturas muy altas. Y así nomás, a esta le encanta el sol directo. Y es hermosa. No podría faltar esta hermosura. Dígame, no es una hermosura, no es una belleza. Esta crásula es hermosa. Ella mientras más al sol directo esté, toma totalmente rojo. Es como la crásula capitela. Solo que es más pequeñita. Y sus hojitas son más simétricas. Es hermosa, 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 hermosa. Me fascina, me fascina. Es una de mis crásulas favoritas por su forma y su color que toma directo al sol. La riego una o dos veces por semana. La verdad es que a ella le encanta el agua también, por cierto. Le fascina. Y hasta ahorita no le ha caído plaga. Es maravillosa. Y es muy agradecida. Se reproduce muy rapidito. Crece muy rápido también. Esta es una de las suculentas más comunes. No sé por qué se me olvidó el nombre. Pero es hermosa. Le encanta el sol directo. Y también le encanta el agua. Ella toma un color aún más rojo. Aún más rojizo. Como el chocolate, pero más intenso. Cuando está directo al sol. Esta es una reproducción de su planta madre que está muchísimo más grande. Y, por cierto, es una suculenta que es maravillosa para tenerla como planta de colgar. Ella va colgando solita. Y es hermosa. Y no podría faltar la reina de las suculentas que les encanta el sol directo. Esta es una Black Prince. Es maravillosa, hermosa. Me fascina. Es que me emociona hablar de las plantas, la verdad. Y a ella le fascina el sol directo. La riego una vez por semana. Y hasta el momento nunca le ha quedado plaguita. La abono dos veces al año. Y por alguna razón no me ha crecido tan rápido. Tengo dos citas nomás. Pero es maravillosa. Es una de mis suculentas favoritas también. Por su color chocolate intenso que toma. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Estas son mis 10 suculentas de sol directo. Espero que se suscriban a mi canal. Que le den un like. Y que compartan el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!